Una serie de artefactos explosivos enviados por correo han sido hallados en el domicilio de los Clinton, en la oficina de Barack Obama y en el edificio Time Warner de Nueva York, que ha tenido que ser evacuado. Todos han recibido por correo paquetes sospechosos similares al que se encontró este lunes en la residencia del multimillonario y filántropo estadounidense George Soros. El FBI ha iniciado una investigación sobre el paquete sospechoso hallado en las inmediaciones de la residencia de Soros en Bedford, en el norte del estado de Nueva York. Una fuente policial ha confirmado al diario New York Times que el aparato fue detonado por los servicios de seguridad.